En medio de la información o de las actuaciones judiciales y policiales, en forma paralela, se realizó la movilización en el día de ayer, que estaba convocada, se acuerda que charlamos con una de las familias allegadas que convocaba a la marcha, a partir de las 18 horas desde el barrio Batallán por la ruta 11 hasta llegar a un punto emblemático, que es Capitán Bermúdez, como es sin dudas ahí la estación de trenes. Allí, familiares también de distintas víctimas, lamentablemente, cada vez son más, y cada vez son más, y cada vez son más víctimas por la inseguridad o por un robo o por algún hecho puntual, lamentablemente sigue habiendo muertes, sobre todo de jóvenes en la región. En un momento, los colegas que estuvieron cubriendo la marcha informativamente hablaron con Gabriel, claro, a propósito de cómo estaba avanzando la etapa investigativa, pero lo vamos a escuchar ahora, dijo, recién acabo de enterrar a mi hijo, así que estoy un poco confundido y sin tantos datos. Aquí estaba Gabriel, el padre, que así recordaba a su hijo en la marcha, ayer, nutrida, con mucha gente, una vez más en Capitán Bermúdez. La familia que estaba allí con tu hijo declaró, dijo, bueno, algo para poder saberle. No sé, no, no, estoy bien enterado porque yo andaba con las cosas de mi hijo, no tuve tiempo ni de preguntar nada, ni de hacer nada, porque imagínate que hoy lo sepultamos y todas esas cosas y ellos ahora no sé si tuvieron algo que ver. ¿Cómo lo recordás a él? No, a lo mejor lo hemos criado, como bien dice la gente del norte, a los ponchazos. Lo hemos criado y no es una buena persona, no, no, no. Bueno, y acá lo veo, acá está el resultado de mi gente, todo el barrio, todo el barrio presente. Oye, impresionante, le agradezco a todos los que hayan venido, hay muchos que no van a poder venir y acompañar a mi nieto también, fueron muchísimos y se lo agradezco de corazón porque por algo es, si hubiese sido un mal pibe no hubiese estado nadie y hoy me da esta cantidad de gente, no se cuenta que él está acá delante de nosotros y todo ha metido acá delante de nosotros y no sé qué decir. Perdón, mi perdón. No, por favor, no pidas perdón. Bueno gente, vamos a seguir porque todavía nos quedan dos paradas, así que les agradecemos igualmente. Gabriel, dentro del dolor, ¿qué es lo que analizás que está pasando acá en Bermúdez, Bailorria? Mira, nos están cazando, es como que salen a cazar de cacería y vos ves que cada vez hay gente más joven, está desapareciendo y no sé por qué mucha droga, mucha delincuencia, mucha gente que nos dejan vivir, nos dejan vivir, ¿entendés? A gente trabajadora, a gente humilde, eso es lo que está pasando. ¿Qué más te puedo decir? Ese disparo no era para él. No, 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 él tenía otro, otro destino. Lamentablemente le tocó a él, pobre. Siempre pagan lo que no deben, es así, es así, siempre pagan lo que, los inocentes, muchos inocentes están matando, muchos inocentes. La palabra de Gabriel dijo, siempre pagan los inocentes, ese disparo no era para mi hijo, y lamentablemente Lautaro Aranda, de tan solo 23 años, pagó con su vida, en este hecho, el domingo por la noche, en Barrio San Fernando, de Granaderos, Bailorria. Una marcha con mucha gente, por plena Ruta 11, Avenida San Lorenzo, en Capitán Bermúdez, con pancartas, como vemos en pantalla, el trabajo que hacía Pablo Soria para Canal 2, como siempre, la cobertura de los hechos policiales y judiciales, nos brindaban estos testimonios desgarradores de un padre, obviamente, quebrado, un padre totalmente alcanzado por el dolor, que le preguntaba ahí a una colega en cuanto a qué conoce de la causa, nada, acabo de enterrar a mi hijo y, obviamente, estaba todavía muy reciente, como para conocer detalles de las últimas actuaciones, que eran justamente la detención de este muchacho Brandon en la ciudad de Bailorria. Después se hacía un alto también sobre la ruta y continuaba esta concentración, este acto, y la primera que va a hablar es Ester, la mamá, también del autado. Casi que es el testimonio que año a año venimos viendo, que se repite en cada una de las movilizaciones, por un pedido de justicia y porque no haya más lautado. Pero lamentablemente, usted lo corrobora porque venimos cubriendo permanentemente estas noticias aquí en la región, siempre, siempre hay un lautaro, un ISAC más y siempre y cada vez más esta cifra se va agrandando con mucho dolor, con mucha tristeza y con mucha impotencia, por sobre todas las cosas. Por eso, junto con la mamá, con Ester, hablaban otras madres de víctimas en distintos casos en la región de violencia, de muertes por la inseguridad. Lo compartimos, Romy, el testimonio justamente de Ester con un grupo de mujeres que la acompañaba y que en definitiva también expresaba el dolor, la impotencia, la inseguridad y el pedido para que no haya más lautaro, aunque la realidad nos abofeté, nos cacheté permanentemente. Aquí está. Este chiquito que me dejó por seguir luchando por él, tengo dos nueras. Yo sé que juntos, juntos vamos a poder. Hoy le pido, gente, que me sigan acompañando cada vez que pidamos que nos acompañen, como hoy. Se los agradezco. Se los agradezco de corazón, yo en cada amigo, de mi hijo, en cada familiar que hoy está acá, veo a mi hijo, porque mi hijo era eso, era luz. Mi hijo era todo eso, lo que los amigos saben que era, por eso está tanta gente acá acompañándome. Gracias, gracias y aplaudamos por Lautaro, por favor. Gracias. Gracias. La mamá de Lautaro, pidiendo justicia para que no haya más, obviamente, Lautaros, esas banderas por Pachorra, esta movilización ayer por la tarde con mucha gente que estaba presente en el lugar. Gracias. A otra madre que se acerque, la que quiera y que venga a hablar de su hijo. Para eso estamos acá, para escucharnos. Somos el pueblo el que gana todo esto. El pueblo en la calle va a ganar todo esto. No votando, porque son inoperantes. Gente que agarra el dinero y trafica y negocia con el narcotráfico. El pueblo es el que gana. La justicia que queremos para nuestros hijos. Va a hablar la mamá de Juan Cruz Vitaria, asesinado por un comisario en el año 2019. No nos acostumbremos a que nos maten nuestros hijos. Queremos un pueblo en la calle. Queremos respuestas de todos. Nos estamos acostumbrando a que nos maten nuestros hijos. Ahora decimos basta. Basta de muertes inocentes. Queremos irnos a los hijos vivos. La mamá de Juanito Vitali, que ayer hacemos referencia, hablamos con la tía, ¿no? Y esta situación que se planteaba permanentemente, ¿no? El gatillo fácil, o de la muerte de Isaac Muñoz, de hace 15 días por el robo de la motocicleta, o a esta nueva víctima como lo fue y lo es, Lautaro Aranda, asesinado con un disparo en el pecho el domingo pasado. Recientas madres sufriendo. Seguimos con testimonio de familiares de víctimas. Acaba de leer la esposa de Hugo muerto por la policía inoperante que tenemos. Gente, gente, le pido que sigan, que no se queden. Que sigan adelante, porque estamos cansados de tanta injusticia. Siguen matando a inocentes. Chicos jóvenes e inocentes. Mi marido era un laburante, como todos. Dejó a sus hijos, sus nietos, todos por seguir ahí. Siguen adelante. Nosotros los acompañamos. Yo hoy estoy aquí, pero a mis hijos no pudieron venir. Pero yo los voy a acompañar en cada lucha que estén. Y cualquier cosa que necesite, aquí estaré. Yo pido justicia por todos los niños asesinados, porque yo tengo hijos, tengo nietos, tengo hermanos, sobrinos. Y todo lo que está pasando, todo es una injusticia. Por culpa de la policía, de la gente incorrupta. Ya estamos cansados. Cansados de todo esto. Justicia por todo. Justicia. La palabra más buscada, el vocablo más utilizado, más repetitivo del pedido de justicia. Justicia, justicia. Por seguir luchando por él, tengo dos nueras. Ahí entonces, hasta ahí, otra de las partes de la movilización, de la marcha, que después iba a continuar frente a la municipalidad, con la pegatina, como se dice, ¿no? El empapelamiento del edificio municipal y después en el final con, vamos a compartir ese momento, con la entonación del himno nacional argentino y encendiendo velas, pidiendo justamente por justicia por Lautaro Aranda, que es el caso más reciente, más palpable, pero sin dudas por cada una de las víctimas de inseguridad en los últimos tiempos en toda la región, esta nueva marcha que se hizo ayer en Capitán Bermúdez. Así culminaba, ayer, la marcha, la movilización pidiendo justicia por Lautaro Aranda en Capitán Bermúdez. ¡Ajá, su trono, lindísimo, abrieron las provincias unidas a Jesús! ¡Ajá, su trono, lindísimo, abrieron las provincias unidas a Jesús! ¡A gran pueblo argentino, salud! ¡Sian eternos los laureles que supimos conseguir! ¡Que supimos conseguir! ¡Coronados de gloria vivamos! ¡¿Y qué vamos a jurar?! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Vamos, juremos con gloria morir! ¡Vamos, frío! ¡Vamos, frío! ¡Vamos, frío! ¡Vamos, frío! ¡Vamos, frío,ります! ¡Adelante, derramada de inocentes! Un cerrado aplauso, respetuoso aplauso y un minuto de silencio. Llegó la noche y creo que fue, creo que fue espectacular esta marcha, como nunca. Como él quería, como era mi sobrino, para el amor, para el amor, para el amor. Están los periodistas, todos los periodistas de Minuto Cero nos están acompañando y son teoscuros de que la marcha fue exitosa, fue sin violencia. Nadie va a poder hablar de nosotros mañana. Sí van a poder decir. No tienen miedo al pueblo. Van a poder decir, comentar y hablar. Y van a pasar por mi casa seguramente riéndose como hacen siempre. Pero nos van a tener miedo. Y como digo siempre, no les tengo miedo, no les voy a tener miedo. Porque yo sé que al que le pase algo, que le pase algo, los culpables son ellos. Ellos no, pero mandan. Pero no hay que dejarse acobardar. Porque nosotros lo estamos pidiendo un imposible. Pedimos lo que pagamos. Y pedimos lo que nos merecemos y se merecen nuestros hijos. Salir a las calles y volver a sus casas diciendo, mamá ya llegué, papá ya llegué. Papá se lindo. Eso es lo que nos merecemos. Y eso es lo que se merecen nuestros hijos. Gracias a todos por venir. Que ahí culminaba entonces la marcha de ayer, la protesta que ha arrancado en Barrio Batallán, recorrida, marcha por la ruta, la oratoria, la plegaria de los propios padres de Lautaro, de demás familiares de víctimas, y cerraban en esta marcha de velas encendidas pidiendo justicia por Lautaro. Gracias.